La cruza, hay que unirlo más. Para que gane el azul, para que mi amiguita Gloria se ponga muy contenta. Yo le voy a la chiva. Chiva de corazón, yo lo sé. Era para ser tan... Gloria, que gane el cruz azul, eso sí. Gracias, Juanita. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Mire, su caparazón esconde una de las carnes más tiernas, pero ¿cómo le caería una pierna de armadillo en mole? Esto es comida exótica. Hoy conoceremos un platillo más de la amplia gastronomía prehispánica. México destaca en el mundo de la comida exótica con este rico armadillo con mole de frutas rojas. Lo que vamos a hacer es 12 horas marinarlo en jugo de naranja con hierbas de olor, pimienta y sal. Mientras pasa el tiempo y termina de marinarse el armadillo, también conocido como wech, se cocinó el mole con jitomate, tomate, ajos, frutos secos, nuez, cacahuates, almendras, rajas de canela y pasas. Como todo mole, no pueden faltar ingredientes como el chile mulato, el chile ancho y el pasilla. Hay que agregar una porción del consomé en que sirvió el armadillo. Después habrá que incorporar chocolate y especias como el orégano, anís y un poco de tortilla y pan para espesar el mole. Esto lo vamos a dejar cocinar hasta que se vaya suavizando y entonces vamos a agregar uno de los ingredientes principales en este caso, que son las frutas rojas. Ahora solo queda licuar, dejar en cocción por 15 minutos más y listo. Y bueno, lo que vamos a hacer es lógicamente colocar nuestras piezas de armadillo en el mole para que se calienten en conjunto. Aunque no lo crea, el armadillo es considerado una valiosa presa de casa por la suavidad y el sabor de su carne en prácticamente todo el continente. Alejandro González, Fuerza Informativa Azteca. Al regresar su escondite resultó peor que una prisión. Son mujeres golpeadas por la vida y por sus maridos.